El verano es una bomba, vamos a la playa o la pileta Porque las chicas tan re atrevidas, muestran el coco, muestran las tetes Verano, 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 calor, verano, 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 sudor Verano, 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 calor, la turra me dice Verano, verano, sudor, verano, verano, calor Muy buenas noches, en el programa de hoy no hemos venido al parque de bomberos, ¿verdad? Juanfran No hemos venido al parque de bomberos y hemos visto V desde la altura Una vuelta por todo el parque, un montón de cosas Hemos estado con Luis, con Diego y también con el mayor responsable, Álvaro Quevedo Empezamos el reportaje hoy en 10V Bomberos Bueno, pues continuamos y ahora estamos con Álvaro Quevedo, jefe responsable del servicio de bomberos de V de la comarca Muy buenos días, Álvaro Buenas, buenos días Gracias por atendernos Nada, aquí estamos para atenderos lo que queráis Bueno, estamos a principios de verano y normalmente en verano suelen producirse muchos incendios En el tema del campo, bosque y demás ¿Siempre suele ser así también en V de la comarca? Bueno, sí, ahora cuando se acerca el verano, pues lo que sí tenemos es numerosas salidas en cuestión de incendios y de pastos No tenemos masas forestales en nuestro término, pero sí hay bastante incendios en zonas de pastos Este invierno ha llovido bastante, eso afecta a la vegetación y complica todo Pues también, ha habido mucha lluvia, hay muchos pastos, lo que pasa es que en V de la comarca se hacen bastantes campañas En el sentido de que la gente limpien las parcelas y traten su terreno Y curiosamente tenemos más salidas de pastos fuera a los municipios de fuera de Úbeda que aquí en la propia Úbeda ¿De esas salidas cómo suelen ser? Bueno, estamos siempre avisados a través del 112 Ahora, de hecho, estamos pendientes de una posible salida en el término municipal de Joda Y estamos a la espera de una confirmación por parte de Valle Civil O sea, que nosotros nos avisa el 112 y vamos al sitio donde nos dicen Hay camiones y todo con mayor facilidad para que no haya problemas Bueno, sí, el equipamiento que tenemos no nos podemos quejar, tenemos bastantes vehículos y medios Y el personal, aunque bastante justo, pues lo tenemos establecido en turno de cuatro personas ¿Durante las 24 horas, Eli? Sí, 24 horas, y luego en esa primera salida inmediatamente se incorporan al parque un retén con otros tres bomberos Y bueno, lo que es el tema de fuego en la ciudad, ¿cómo es? Bueno, en Úbeda, gracias a Dios, no se producen numerosos incendios, sobre todo en viviendas Hemos tenido aproximadamente unas 10 o 12 incendios en viviendas a lo largo del año pasado Y luego, pues otra de las actuaciones que solemos tener bastante numerosas son el tema de accidentes de tráfico Ya que estamos rodeados de bastantes carreteras nacionales y autovías Y entonces, pues tenemos también bastante salida en ese aspecto ¿El caso más curioso que le hayan contado que usted haya visto cuál puede ser? Bueno, aquí en nuestro caso no hay nada curioso Son al revés, son cosas desagradables Y que hay que atajar con la mayor rapidez Y por supuesto siempre pensando en salvar principalmente a las personas También a los bienes, por supuesto Hace un tiempo leía un documento en el que decía que no sé si se quejaban Porque el parque de bomberos tenía numerosas antenas Y decían que no sé si podía crear problemas No sé si eso sigue siendo así ¿Cómo es el tema ese? Bueno, no, hubo unas preguntas por parte del personal Pero que naturalmente en un parque de bomberos Tiene que existir antenas, tiene que existir equipos de radio de transmisiones Pues como en cualquier actividad donde sean necesarias esas instalaciones No hay ningún problema al respecto Y las tenemos perfectamente en funcionamiento Y ahora para verano, el tema de barbacoas y demás ¿Les recomiendas unas pautas a la gente a seguir o qué hacemos? Bueno, todos sabemos que ya está en esta época de verano Totalmente prohibido la quema de rastrojos Está prohibido las barbacoas A no ser que sea en sitios muy específicos y autorizados Y por supuesto, bueno, lo que siempre se recomienda a todos los ciudadanos Es que naturalmente si están en un sitio de barbacoas Pues que la tengan perfectamente controlada Muchas gracias Álvaro por contarnos un poquito A vosotros Estamos aquí en la sala de control Donde están los sistemas de comunicaciones Donde se reciben las llamadas O donde se puede establecer las comunicaciones con los grupos de intervención Nosotros recibimos los pedidos a través del 112 A través de este ordenador Donde se refleja el pedido y todas las circunstancias del mismo Donde vemos la situación, qué grupo operativo están, si está WSB, si está policía local, etc. Entonces el bombero está leyendo permanentemente la pantalla Y ve exactamente al sitio donde tiene que salir Esto lo tenemos también coordinado con sistemas de transmisión digital Que son nuestros sistemas de transmisiones Que lo tenemos también adaptado al sistema Google Para poder ver en cualquier momento La situación de los sitios donde vamos a ir O la situación de los vehículos Y aparte pues tenemos también lo que es el sistema de comunicaciones Para el plan de emergencia municipal Donde tenemos comunicación directa con Hospital de San Juan de Dios Policía Nacional Guardia Civil Policía local, etc. En esta sala constantemente hay gente, ¿no? Efectivamente, está la sala de control Donde se reciben las llamadas Y donde se coordina en todo momento todo ¿Y de aquí cómo se avisa a los bomberos para que se pongan en marcha? Bueno, pues ya los bomberos reciben a través de una sirena Que por cierto es bastante estridente el pedido Como lo tenemos ahora mismo aquí reflejado Y ahora estamos pendientes solamente de confirmación A través de la web civil De que si efectivamente es necesario ir o no es necesario ir a esa actuación Y si no lo confirma, pues inmediatamente se sale del parque Se avisa al retén de segunda salida Para que vengan al parque y se queden aquí Mientras sale la primera salida Mientras sale la primera salida Seguimos y ahora tenemos todos los coches de bomberos Con los que contáis en el parque Efectivamente, estamos aquí en el Andes Con los ocho vehículos Que consta ahora mismo a este parque Contra incendios Ahora mismo está sonando Una llamada del 112 Ese es el sonido que os he dicho antes Y están avisando a los bomberos De algo que pueda haber ¿En qué coches van a salir? No lo sé porque no sé Si es un tema de pastos Saldrá con alguno de los camiones forestales Entonces, empezando por aquí Tenemos un vehículo preparado Para el tema de accidente de tráfico Descarcelación de vehículos ¿Vale? Donde van todas las herramientas de descarcelación El primero El primero, ese que vemos allí Después tenemos un furgón De transporte de materiales Un furgón cerrado para ayuda De transporte de materiales Tenemos una bomba ligera Para el casco histórico Como veis es un camión bomba pequeñito Vamos a ver si te parece por aquí Es un camión bomba pequeñito Que se puede meter por calle estrecha ¿Vale? Y va equipado también Pues con todo lo que tiene que tener Un camión bomba En cuanto a agua, espumógeno, manguera, etcétera Y herramientas Tenemos un camión autoescala De 30 metros Para el tema de salvamento en altura Tenemos un camión bomba ya pesado Para el tema de incendios ya En vivienda Y incendios urbanos También totalmente equipado Tenemos dos vehículos Para incendios forestales Uno más moderno que otro Pero los dos actualmente en servicio Y lo que es el coche de fatura Estos son los ocho vehículos Que ahora mismo tenemos en el parque Actualmente hemos adquirido Que entonces nos han entregado Un picad Con furgón ligero Equipado de una bomba Y depósito de agua Que también nos va a servir Bastante para el tema De pequeños incendios Forestales Y contenedores, etcétera ¿Es suficiente todo este equipamiento Con los coches? Sí, yo creo que estamos Ahora mismo Bastante bien equipados Lo que es el servicio de huedas A lo largo de estos últimos años Se ha ido equipando Y en cuanto a vehículos No nos podemos quejar Porque con todos estos coches ¿A qué alcance llegáis? Bueno, alcance Es lo que nos marca La comarca que tenemos Asignada por el convenio Que tenemos con Diputación Sabéis que tenemos 19 poblaciones Entre ellas Contando huedas 19 poblaciones Y tan dispare Como Cabra de Santo Cristo O Villanueva de la Reina Por el otro lado O sea que es una comarca Bastante amplia Y tenemos que asegurarnos De que si tenemos salida Fuera de nuestro municipio Que nuestro municipio No quede abandonado Que haya también aquí Otro retén de segunda salida Pues si te parece Nos siguen enseñando el parque Sí Bueno, pues continuamos Y ahora tenemos aquí Un camión para los accidentes ¿Verdad? Bueno, esto Efectivamente es un furgón De servicios varios Se llama Es un furgón Que está preparado Para llevar Todas las herramientas Necesarias Para el tema De accidentes de tráfico Para la excarcelación De heridos Y de víctimas En un accidente de tráfico Entonces está especializado En lo que es La maquinaria Que se necesita Tanto de separadores Cortadores Separadores Etcétera, etcétera Entonces pues Está específicamente Para eso Y se sale Inmediatamente Cuando haya algún aviso De accidente Por el otro lado También hay Sí 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 Y por este lado ¿Qué es lo que tenemos? Los equipos de carcelación Que me he visto Por el otro lado Pues en este lado Pues llevan Herramientas manuales Llevan grupos electrógenos Llevan Los que son Equipos de aire Por si tienen que utilizarlo Extintores Etcétera, etcétera I don't ever want to leave this town Cause after all The city never sleeps at night It's time to begin Isn't it I get a little bit Bigger than that I'll admit I'm just the same as I was Now don't you understand That I'm never changing who I am Bueno, esto es la zona de vestuario Y donde El turno que está ahora mismo de guardia Tiene su ropa preparada Por si tiene que salir Y ponérsela inmediatamente Y ya toda esta zona Pues son zonas de vestuario De ducha Y con taquilla Aseo, etcétera, etcétera ¿Vale? Aquí tienen Que son los chaquetones De primera salida Que se le han adquirido Ahora recientemente Veis que está muy nuevecito Y los cascos El tipo de casco El casco gález El casco De tipo francés Que es el que se utiliza En España Y Bueno, y luego también Tenemos también aquí En esta dependencia Lo que es la cámara térmica Que son esos dos baladines Que son Una cámara Para poder ver En la En la oscuridad Y en el humo ¿Qué más material Aparte de las cámaras térmicas Tenemos encima de la mesa? Bueno Lo que tenemos encima de la mesa Es el tema de transmisiones Lo que son Son radio Y linterna De primera actuación Y tenemos por aquí Que vemos La barra ¿Esto se suele utilizar Como se ve En las películas O en las series? ¿Esto se suele utilizar De verdad? Es algo Que es típico En todos los parques Y como aquí Tampoco tenemos Mucha altura En todos los pisos Pues se tarda Ahora mismo Pasando por la escalera Que es por la barra Y ahora seguimos Y vamos a ver El punto de vista De los bomberos ¿Cómo es el día a día Aquí en el parque? El día a día Pues comenzamos A las 8 de la mañana Entramos 4 de turno Y lo primero que se hace Es revisar todo En materia de los camiones Se revisa Se arrancan los equipos De accidentes de tráfico Se le meten las bombas A los camiones Se mira toda la herramienta Se arrancan los camiones Para que todo esté En perfecto estado Todos los turnos A las 8 de la mañana Lo primero que hay que hacer Es mirar todo el material Para que el material No te falle Una vez que salgas Luego tenemos Callejeros Damos unas vueltas poruda Para ver si hay calles cortadas Pues sí Pues también Y luego ya A la tarde Pues tenemos también Tenemos una hora de estudio Y dos de gimnasia Que tenemos ahí Nos metemos en el gimnasio Y tenemos Hombre, si sale algún servicio Pues lo dejamos todo Y tenemos que ir primero Al servicio ¿En la hora de estudio ¿Qué es lo que estudiáis? ¿Qué es lo que hacéis? Pues planes de emergencia Tanto de A lo mejor Planes de emergencia De colegios Planes de emergencia De hoteles De todos los planes de emergencia Lo que más se estudia Incluso temario de bomberos Ponerse al día De nuevas Nuevas cosas que salgan Me voy con tu compañero Un momento Han dicho Por ahí arriba Los bomberos nunca se ponen La mano detrás O sea Que Eso Ese dicho A que viene Ese dicho no lo sé No ves que nos ponemos La mano detrás Eso es aquí El amigo Juan Antonio Que no quiere salir nunca a la tele Estos muchachos Que son los que tenían Que estar hoy de servicio Y tenían que estar aquí ¿Sabes? No, si ya Ya Sí, ya Ya te veo Ya te veo Ya te veo Nada, es un comentario Aquí gracioso Los bomberos Nos ponemos la mano detrás Adelante, en cualquier lado No os asustéis con nada Hombre Todo tiene su respeto Pero asustadnos Asustadnos Claro que nos asustamos Pero el trabajo hay que hacerlo Por muy desagradable que sea Claro Ante un incendio ¿Cuál es la La forma de pensar? Un incendio Del momento Que suena lo que está Nos manda por ordenador Que se va a matar Entonces ya Ya te Ya te La negralina Ya te subes Entonces ya Coge Pones la ropa Subís el camión Y ya en el camión Ya cada uno salimos coordinados Ya vamos hablando Tú vas suponiendo Que sea un accidente de tráfico Tú sacas el equipo de cancelación Yo miro el herido Entonces nosotros En el mismo camión Ya vamos coordinados Incluso los mismos turnos Ya sabemos Yo miro a Luis Ahora mismo Que estamos trabajando juntos Y nada más que mirándonos Ya sabemos cada uno Lo que tiene que hacer Porque no puede ir Todo directamente A montar el equipo Entonces cada uno Ya salimos coordinados Si es un incendio Si es un accidente Y se piensa sobre la marcha Pero ya está muchas veces Más que he pensado Antes de salir El camión Que más gusta a vosotros ¿Cuál es? Todos Gustan todos Pero cada uno Imagino yo Que tendrá su La parte que más le gusta A mí por ejemplo Me gusta más el rescate El que más me gusta Es la FSV Que es de accidente de tráfico ¿No? Y bueno Por la bomba También me gusta Que es el que vamos Al incendio Pues ya depende De realmente Lo que a ti te guste Dentro del abanico Tan grande Que tenemos que hacer Nosotros los bomberos Pero no Como no hay Un servicio igual En todo A menos ahora Son más aburridos Son fuegos de pasto Estamos todo el día afuera Apagando Y es un fuego aburrido Pero Quizás donde más Adrenalina Se te suba En un rescate ¿Algún rescate? Claro ¿Cómo fue? Cuéntanos ¿Qué? ¿Cómo fue El primer rescate? Bueno Pues un atrapado Contra una columna Había tres heridos Y estaban Tres chavalillos jóvenes Un fin de semana De fiesta Mucho arco Y en fin ¿Qué te voy a contar? Pero nada Dentro de lo que cabe Tú en el momento En que llegas allí Tú te aislas De los dos que tienen ellos Y te centras en tu trabajo Que es Sacarlos con vida ¿Recomendaciones que deis En esta época de calor Que es más propensa A producirse incendios Para la gente De a pie De calle? Siempre El pilotillo de la televisión Siempre desconectarlo Que se produce incendios Tanto despertadores Tener cuidado De irse Muchas veces Las mujeres Dejan la lavadora Enchufada También producen Los motores O en el instante Que el agua Farte Y luego también En invierno Que siempre No suelen decirlo En invierno También Los braseros Tener mucho cuidado Con los animales Es que siempre dicen Los enchufes Los cortocircuitos La cocina Pero nunca Pocas veces he oído yo Los animales Tanto gatos Como perros Esos Meten la fardilla Incluso salen ardiendo Y eso hay que tenerlo Muy en cuenta Que lo dicen Muy pocas veces Entonces quiero hacer hincapié Por eso en eso Y hemos estado hablando Antes con Álvaro Y le he preguntado Que si los bomberos Utilizáis La barra Para bajar Como se ven Por ejemplo En serie En película ¿Vosotros la utilizáis? Sí Pero Algunos sí Otros no Pero Eso es lo que pasa Que Eso en todos los parques La cocaña Es una cosa Que tiene que estar en un parque Es una cosa de toda la vida Igual que la campana Que hay allí colgada Es una cosa Que antes El campana En Madrid Le decían el campana Al último que entraba Porque iba con las campanillas No había sirenas Ni había Estoy hablando De los años 40 o 50 Entonces iba el campana Le decían el campanillo Entonces hay una campana también Y la cocaña Es Por edificios como Sevilla Que hay cinco plantas En Madrid Entonces sí suelen tirarse Por la de esas Pero aquí Por la escalera Casi llega igual Que en eso Lo que pasa es que Para los críos Los colegios En un parque de bomberos ¿También se utiliza la cocaña? Sí se utiliza Sí se utiliza ¿La cocaña es? La cocaña es la barra El nombre técnico Bueno, el nombre que tiene Sí ¿Y qué me iba a decir antes? Cuando he preguntado Que me dio Con tu compañero Y me iba a decir algo De la cocaña Yo sí me tiro por la cocaña ¿Siempre? Casi siempre Depende del servicio La urgencia que tenga Pero casi siempre Suelo tirarme por la cocaña De momento sí De momento Hasta que pueda Bueno, muchísimas gracias Luis y Diego, Diego Diego Encantado Para acompañarnos esta tarde aquí Gracias a ustedes Muchas gracias ¡Gracias! 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 Y estamos ahora En uno de los vehículos Del parque de bomberos Con Luis Se llama Autoescala Se llama Autoescala Y Autoescala Este es el que utilizas Para los rescates Claro Bueno, se utiliza Para muchas cosas Rescate en altura Se utiliza para Para saneamiento de fachada Porque Casi toda la utilidad Que se le da Sobre todo Aquí en Ubeda Es para eso Pues para las fachadas Canalones Que se están descolgando Aquí al tener Tanto Tanto edificio antiguo Pues Hay que sanear Muchos balcones Muchos voladizos Luego en temporada De viento Pues se cortan Muchas ramas Porque Claro Una rama Que Que pueda causar Peligro para la vida Pues Cuando El servicio de jardinería No puede hacerlo Porque pillen Fin de semana ¿No? Pues ya lo vamos Y lo hacemos nosotros Vemos que nos estamos Incluso superando A la torre del parque De bomberos ¿Ya? Sí, bueno Vamos a ir un poco más En altura Vale De todos modos Es una herramienta Muy segura Porque Se limita En el momento En el que hace Algún movimiento En el que El ordenador De la escala No Tiene como un mecanismo De defensa Sí, sí, sí Claro Y vemos que tenemos Una panorámica De todo V Incluso Hombre Aquí lo bonito Todos los días Se utiliza la escala Porque hay que Hay que comprobar Que funciona Entonces Se hace Como mantenimiento ¿No? Sí, claro Esto es igual Que como ha dicho Ante el compañero El mirar Los equipos De escarcelación Los equipos autónomos El meterle la bomba Para que sepamos Que funciona Para Para echar agua Pues Esto es igual Es otra herramienta En la que Y aparte Es muy fiable Estamos haciendo Un barrido A todo Veda Por la altura Más Claro Es que esto es impresionante Luis La verdad que Veda Tiene un marco Incomparable ¿No? Y desde la altura Pues evidentemente También Incluso se ve El parque norte Entero De derecha Y izquierda Sí, sí El parque norte Se ve Completamente Bien El hospital Santiago Siguiendo allí La capilla El Salvador ¿Quién diría Que estuviera Una cámara Por encima De todo Veda? Por encima De todos Los edificios Que podemos ver Todos sus tejados Techos Pues bueno Nosotros Esto lo vemos Todos los días Además Todas las sierras Que se ven La oliva Todo Todo Ya te digo Tenemos una vista Baeza La tenemos allí Del hospital Que lo vemos Carrefour ¡Gracias! El tema de la manguera En esta Nada Se sube una instalación Que se puede colocar Aquí con un monitor Fijo Y desde aquí Imagínate un incendio De una nave La parte alta Podemos atacar De arriba Incluso un rescate Podemos hacerlo Porque lleva un acople Para una camilla Con esos soportes En el que nosotros Enganchamos aquí La camilla Y sacamos a un herido Al quien tengamos Muchas veces Hay veces que tenemos Que sacar a una persona Que es muy obesa Entonces Si no se puede bajar Por la escalera El servicio sanitario Nos llama a nosotros Y nosotros Accedemos por el barcón Lo enganchamos Lo echamos en nuestra canasta Y lo bajamos Hacia abajo Ahora mismo se ha limitado Entonces tendría que recoger Y tirar hacia atrás Porque no llega ¿Sabes? ¿Y dónde nos estamos acercando ahora? Pues nos acercaríamos Lo que es un balcón Acercaríamos como este acercamiento ¿No? Claro Pero Como se ha quedado limitado ¿Qué es lo que se hace Cuando se queda limitado? Nada Es que ha tocado un poco La máquina Entiende que no puede hacer Ciertos movimientos ¿Sabes? Y entonces no No quiere que corra el riesgo De que De que podamos Hacer algún movimiento Que la máquina No entienda Entienda que sea peligroso ¿Sabes? Entonces bueno Pues ya si queréis recogemos Si queréis ahora nos montamos en un camión Y damos unas vueltas por ahí por la sirena Normalmente si hubiésemos tenido la intención De colocarnos allí Pues la auto escala La hubiéramos colocado más cerca ¿No? I get a little bit bigger but then I'll admit I'm just the same as I was Now don't you understand that I'm never changing who I am It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger but then I'll admit I'm just the same as I was I get a little bit bigger but then I'll admit I'm just the same as I was The wonderful car that hasn't been up before the VW, we're going to go through the park Is it going to be a car like this is difficult, Luis? It's complicated, it's complicated because the code of circulation is the same for everyone It doesn't mean that because you have a priority vehicle you can't get a stop like this It's complicated because your vision field has to be more wide Instead of getting a stop, you know that no by taking the rotating or the siren It doesn't mean that the vehicle is going to stop, much less So, it's not easy But well, until the day of today we haven't had any problems But yes, there are accidents within our work in the sense of accident, traffic with the priority vehicles The people are apart when they come to us? Yes, they are apart, but it's true that there are a lot of people who have the music too strong and the truth is that sometimes they don't listen to us But yes, we will help ourselves both with that Contamos also with that no con que no nos escuchen y si alguien por gasolina se quitan como reaccionáis ante eso no podemos hacer otra cosa si no se quitan que hacemos vamos a causar más que ralentizar vamos a causar más daño del que vamos a arreglar no podríamos hacerlo no muchísimas gracias luis por esta de por esta pequeña y a la vez grandes demostraciones que nos está haciendo en la mañana de hoy gracias a vosotros por enseñar el mundo maravilloso el mundo maravilloso de los bomberos bueno continuamos y ahora nos vamos a ver nuestros vídeos refrescantes veraniegos y divertidos un toque humor como cada noche y por cierto juanfran se ha ido yo creo que sigue aún subido por la altura espero que ahora supongo que ahora vendrá así que vamos a ver los vídeos españa un país que era la caña donde la gente vivía con trabajo y calidad no nos podíamos quejar españa y todos los españoles que en su día consiguieron con su esfuerzo mejorar tu padre mi padre nuestros abuelos españa un país en democracia donde la justicia es justa y se basa en la igualdad bueno tiene día en tiene día españa la han convertido en un nido de ladrones donde cuatro o cinco listos se están quedando con todo bueno cuatro cinco seis o siete ladrón arriba ladrón abajo pero que no se te olvide somos cuarenta millones y el día menos pensado que no se te olvide que no se te olvide con ningún evento deportivo que nos distraiga la atención con lo de los eres la casa real los sobres en negro el paro y la sanidad menos pagas más impuestos no hay ayuda para lo nuestro no retrasan la jubilación de cojones y encima hay que bajarse el sueldo para que esto vaya mejor y yo te digo que un mojón para contar si este ya estoy yo bueno juanfran todo por hoy todo muy todo por las alturas de uvedad un programa de 10 aquí en 10 tv mañana nosotros volvemos aquí a la misma hora buenas noches de verano es una bomba vamos a la playa o la pileta porque las chicas tan re atrevera muestran el coco muestran las tete verano 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 calor verano 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 sudor verano 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 calor la turra me dice vas a mi bronceador verano verano sudor verano 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 calor